Muy bien, estimados estudiantes de introducción a la formación profesional, reciban un cordial saludo. Ya en este momento en el CIDA web se encuentran todas sus calificaciones. Por favor, verificar. Quienes tengan nota 2 o superior pueden habilitar. Recuerden que lo que se indica en la guía didáctica de todos estos cursos es que para habilitar tienen que hacer como hacen los primeros 9 videos. ¿Qué significan hacer? O sea, nadie puede, digámoslo así, salir delogado del sombrero y decir que no va a hacer lo que hicieron los demás. Entonces, aquí en la guía didáctica están las condiciones de habilitación en el detalle 4.2. Entonces, hay que hacer los 8 vínculos de los 8 retos más la presentación personal y también hay que hacer el examen final, que sería como el compendio de lo que tienen que enviar, es decir, 10 videos. En realidad son 59 minutos de videos que deberían enviar. Yo les pido el favor que antes de la otra semana paguen el valor de la habilitación. Tengo entendido que el valor de la habilitación en el ITM está con alrededor de 44 mil pesos. Por favor, se comunican con educación virtual para que verifiquen el valor de la habilitación. Habilitación en el ITM es el procedimiento. Entonces, si dicen que hagan las operaciones de agosto en 365 días, bueno, es 46 mil 800 pesos para 2024. Pero, mira, hay que consignar en Avevillas, bueno, no sé cómo hacer este trámite. Ahí hay un instructivo, por favor, se ponen en contacto con la unidad de educación virtual para ver hasta cuándo tienen para pagar esto. En todas maneras, si de aquí al miércoles han hecho los 10 videos, es decir, los 8 retos, que les vayan a habilitar el examen final, que es revisar, es pastellear lo que hicieron los otros y compararse. Y en la presentación, me mandan eso, ya saben que mi WhatsApp es 301-599-0999. Mucha gente que me ha escrito no logro en este momento, pues, cómo resolver, pero el 4 de octubre ya tienen sus notas allá. O sea, en ese momento nadie se quedó injustamente calificado. De todas maneras, si tienen reclamos, si tienen observaciones, háganlas. Hay personas que de pronto uno de los videos se les pone duro de dudas. Entonces, profe, vea, mi nota no es de 3.5, sino mi nota final puede subir porque hay dos videos perdidos. Me hacen el reclamo. No tienen ningún problema y yo les respondo. La gente se da cuenta que por WhatsApp, pues, solamente he dejado responder a dos, tres personas, pero porque ya les di respuesta vía directa a través de la página del campo virtual. Pero lo que quiero es que se den cuenta que pueden hacer sus reclamaciones, pueden avanzar de nuevo de aquí al miércoles. De aquí al miércoles de la otra semana traten de tener ya todo listo porque tengo entendido que la habilitación no va sino hasta el viernes. Pues, cuando tengan eso listo, antes de pagar, hagan sus videos antes de pagar. No se van a poder a gastar su plata porque si no hacen todo eso, no van a tener nota. O sea, la nota, ojo que en el ITM la calificación máxima es de 3. O sea, el que habilita solamente se va a sacar 3 en caso de que aprueben. Y nadie va a aprobar si no hace 8 retos y si no cumple con la presentación del examen final. Entonces, hagan eso quienes están haciendo falta y, por favor, pues, avancen para que eso sea justo con los que pasaron. Mire que hay muchas personas que obtuvieron 4, 9 o 5 en las calificaciones finales porque era fácil. Es un curso sin parciales, no hay que memorizar nada, hay que comprender, conceptualizar y aprender sobre el ITM y sobre su carrera. Este curso está diseñado para que fortalezcan ese lazo con su formación profesional. Entiendan que se están formando en una institución universitaria acreditada en alta calidad académica y que proviene de un programa y de una facultad que tiene 30 años de experiencia en ciencias administrativas, económicas y financieras. Entonces, su perfil les da una ventaja competitiva alta, pero aquí les vamos a exigir mucho y lo mejor para ustedes. Porque lo que queremos es que la sociedad se sienta orgullosa de tener egresados ITM y que cada vez vayan pagando mejor por ese perfil profesional de ustedes como tecnólogos, en análisis de costos y presupuestos y como ingenieros financieros en su ciclo formativo en el que continúan. Éxitos que les vaya muy bien y, por favor, verifiquen la nota. Reclamos todos los que quieran hacerme en virtud de la justa causa. Listo. Hoy es el día de cierre de este subperiodo y espero poder hacer correcciones de aquí hasta el lunes. Creo que puedo hacer correcciones para los que tengan observaciones. Me hacen esas observaciones lo más pronto posible. Chao, chao. Que les vaya muy bien y que sigan disfrutando la vida. Pilas con los otros cursos, enfocados con matemáticas, con geometría, enfocados con todo lo que es lo que le estamos exigiendo para que su formación sea de alta calidad. Chao. ¿Estás seguro que dice 10.000?